de Estados Unidos o de Joe Biden, estuvo presente ahí la representante personal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, representante también del gobierno del Estado mexicano, la embajadora en Washington, Marta Bárcena, a quien le damos la bienvenida a los periodistas esta tarde, precisamente para que nos informe embajadora, pues para que nos diga sus impresiones sobre lo que vio en esta ceremonia en la que usted estuvo, llevó la representación de México. ¿Qué fue lo que más relevancia a su juicio revistió esta ceremonia del presidente Biden, más allá de su propia investidura? Para mí lo más relevante, Álvaro, me da mucho gusto estar con ustedes, con los periodistas esta noche. Quizás para mí lo más relevante de la ceremonia y con lo que más me quedo es con el llamado a la unidad. El llamado a la unidad después de una campaña que fue muy perdida de lo que ha sucedido el 6 de enero en el Capitolio, de los retos de la pandemia, de la polarización profunda que hemos visto en los Estados Unidos y este llamado a la unidad dentro de la diversidad, ¿no? Este dicho que caracteriza mucho a los Estados Unidos de Pluribus Unum. Dentro de la diversidad estamos, hay la unidad. Y creo que en simbolismos que hablabas, Alejandro, que comentábamos antes de entrar al aire, estuvo bastante llena de simbolismos esta ceremonia, con la presencia muy notable de afroamericanos, con la poeta Angela Gorman, con el pastor evangélico de la iglesia de Delaware, amigo del presidente Biden desde hace años, con la bombero que hizo el famoso Pledge of Alliance o el juramento de fidelidad a los Estados Unidos y que habló también en lenguaje de señas, con la presencia latina encarnada en la jueza Sonia Sotomayor, que tomó el juramento o la protesta de la vicepresidenta Harris, de J. Law, cantando América the Beautiful, América Estados Unidos la bella y hablando en español, ¿no? Por un país incluyente, por un país justo y libre, con justicia y libertad para todos, fue exactamente lo que dijo, con un recuerdo a las culturas nativas de los Estados Unidos y, por supuesto, con lo más simbólico quizás que fue la ascensión a la vicepresidencia de Kamala Devi Harris, hija de inmigrantes, de inmigrante de Jamaica, de inmigrante de la India, mujer de origen afroamericano, de origen asiático, senadora por California, primera mujer, pues es sin duda sin precedentes. Aquí tenemos las imágenes justamente de la bombero y luego esta ejecución del himno nacional de los Estados Unidos por Lady Gaga, muy apasionada y de un cantante country, The Amazing Grace, que como ustedes saben, pues es una melodía del blues y que tiene una letra muy impresionante que siempre ha unido a los americanos. Entonces, eso más la actuación de los dos senadores, la senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, y el senador republicano por Missouri, Roy Blunt, llamando también a la unidad y al respeto a la constitución, me parece que fue lo más significativo de la ceremonia. Embajadora, hay un cierre, digamos, con Donald Trump de México muy bueno con Trump, en el sentido de que cuando volteamos a ver, se nos olvidan estas cosas, pero cuando volteamos a ver cómo fue el cierre de la presidencia de Peña con Trump, que fue terrible, fue una cosa vergonzosa, el trato que le daba Trump a Peña, que nomás le faltaba cachetearlo en público. Y hubo un cambio muy importante que hizo parecer en algún momento que la apuesta mexicana era por Trump. Incluso ese retrasar la salutación o el reconocimiento alimentó esta idea que hoy, pues el presidente aclaraba, pues tengo una relación con Biden anterior y ustedes mismos, me refiero, ustedes han tenido una relación y incluso el gobierno mexicano, este gobierno mexicano, pues es más afín a un pensamiento demócrata que a un pensamiento republicano. ¿Cómo le va a ir a México con la llegada de Biden? Bueno, yo creo que le va a ir bien a México, porque a ver, la relación entre México y Estados Unidos, si lo saben los americanos, lo dicen y yo lo digo constantemente, es un matrimonio que no tiene posibilidades de divorcio. Por la frontera que nos une, por los lazos históricos, familiares, sociales, culturales, económicos. Digo, simplemente las cifras de comercio que tenemos 619 mil millones de dólares al año, simplemente el comercio de México con Michigan que asciende a 70 mil millones de dólares al año, casi, es el comercio de Estados Unidos con Brasil. Entonces, es algo que tiene que funcionar. Ahora bien, el presidente Biden y el presidente López Obrador se conocieron hace años, efectivamente. Hoy el presidente dio a conocer la carta que le mandó en su momento. Me parece que hay una coincidencia muy grande en varios temas. El tema de la justicia social, el tema de cómo enfrentar la desigualdad, el tema de cómo enfrentar los retos inmediatos del COVID, la recuperación económica de los Estados Unidos y de México que están intrínsecamente ligadas, porque no se puede pensar en la recuperación de uno de los dos países solamente, tiene que ser de toda la región de América del Norte. La simpatía del presidente Biden y de los demócratas hacia la población migrante, el reconocimiento del trabajo que han desempeñado los migrantes durante esta pandemia del COVID como trabajadores esenciales y que, por lo tanto, hay que reconocerles que tienen derecho a ese camino a la regularización de su estatus, sobre todo los indocumentados. El deseo de enfrentar las causas profundas de la migración, sobre todo en Centroamérica, me parece que hay más puntos de coincidencias que de diferencias. Ahora, tendremos diferencias sin dudas y las diferencias irán desde cuestiones comerciales, porque somos muy exitosos en la exportación de aguacates y de moras y entonces los productores de Florida y Georgia reclaman, hasta visiones diferentes en temas de seguridad, visiones diferentes quizás en algunos temas medioambientales, pero creo que en términos generales existe el marco para que podamos solventar esas diferencias, hablar y usar uso de la diplomacia al máximo nivel para que, y a todos los niveles, para que podamos justamente construir una agenda constructiva y que no estemos siempre en un estado de manejo de crisis y de que a ver ahora dónde nos va a estallar el problema. Seguramente seguirán estallando algunos problemas, pero sobre todo podremos construir una agenda positiva que beneficie a los ciudadanos de los dos países y a todos los mexicanos que están en los Estados Unidos, que son parte de nuestra gran nación. Embajadora Marta Bárcena, a usted ya no le va a corresponder continuar desde la embajada de Washington esta primera etapa del gobierno, este arranque del gobierno de Joe Biden. 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 Y, pero, por supuesto, mientras usted siga como embajadora, va a hacer el trabajo que le corresponde. Yo le quiero preguntar, antes de concluirle esta conversación, que le agradecemos, si es verdad que comienza muy fría la relación entre los dos gobiernos y personalmente entre López Obrador y Biden, porque acá en México hay un sector que dice que prácticamente el presidente de México le ha hecho muchas groserías y parece que lo está retando un pleito. Yo creo que es una interpretación que yo no comparto. Yo creo que me ha tocado explicar aquí en los Estados Unidos cómo México aplica el principio de no intervención y por qué esperamos a que el colegio electoral terminara de calificar la elección y la llamada de felicitación se dio posteriormente, que quizás hubiera sido conveniente una llamada anterior. Pues yo creo que seguir hablando en el hubiera es un error, porque el hubiera no existe y la llamada se dio, la comunicación cordial se dio. Creo que hoy el presidente fue muy enfático en la conferencia de prensa mañanera en decir que le desea que le vaya muy bien a Joe Biden en su presidencia, porque si le va bien a Estados Unidos, le va bien a México y si le va bien a México, le va a Estados Unidos. Y cuando hay un poco estas diferencias de interpretaciones o de estilos, pues justamente corresponde a los diplomáticos aclarar y sentar las bases para construir el diálogo. Yo les digo que en muchas ocasiones, no solo en esta gestión en los Estados Unidos durante estos dos años, sino en mis gestiones anteriores en Turquía, en los países nórdicos, el papel del embajador muchas veces es un papel de intérprete traductor y no en sentido de lenguaje, sino de sentimientos, de concepciones, de marcos de referencia. Entonces, creo que si podemos explicar bien cuáles son los marcos de referencia y las prioridades mexicanas a los Estados Unidos y a la vez que el embajador de México, en este caso soy yo y en el futuro el secretario Esteban Moctezuma, que puede explicar bien en México lo que quieren y cómo son los Estados Unidos. Yo creo que a pesar de que somos este matrimonio que no se puede divorciar, todavía nos falta mucho por conocernos. En México no hay un conocimiento profundo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos tampoco, pese a la importancia de México, no terminan de reconocer la enorme contribución de los mexicanos a los Estados Unidos. Entonces, hay que seguir interpretando, hay que seguir insistiendo en esa importancia y hay que seguir conociéndonos mejor. Embajadora, le agradecemos mucho que haya estado este día aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Yo agradezco a ustedes y este diálogo México-Estados Unidos, hay que continuarlo y gentes como ustedes, su programa, creo que pueden contribuir de manera fundamental a ello. Gracias. Gracias. Gracias una vez. Gracias. Vamos a despedirnos de nuestro auditorio en el 8.1 de FM, pero continuamos en Los Periodistas en YouTube y en el canal 8.1. Cámbiale. Regresamos después de una breve pausa.